¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Carlos, Camila y una llamada telefónica cachonda. Así es mis estrellas, la serie The Crown planea representar, según ellos simpatéticamente como dos jóvenes amantes, la conversación telefónica que sostuvieron Charles y Camila y que terminó siendo conocida como Tampon Gate, esto en la próxima temporada de la serie. Sin embargo, los jefes de Netflix han sido criticados por la decisión grosera y de mal gusto de recrear la infame conversación de 1989 que provocó un escándalo real. La llamada entre el entonces Príncipe Carlos y Camila, a la que se ha denominado ampliamente Tampon Gate, fue grabada por un radio aficionado que afirmó haberse topado con la conversación de la pareja mientras se movía entre los canales de audio. Durante la llamada, el entonces Príncipe se refirió a reencarnarse como la marca de tampones Tampax y le dijo a Camila que quería vivir dentro de ella. La grabación de audio, junto con una transcripción de la llamada de seis minutos, se vendió a un tabloide y se publicó. The People lo distribuyó nuevamente en 1993 luego de la separación del Príncipe Carlos y Diana. Y ahora, esta escena será recreada por Netflix según ellos con simpatía en un intento por mostrar el afecto entre Carlos y Camila, según informó el diario The Telegraph. También, con esta intrusión en sus vidas en ese momento, intentará crear simpatía en los espectadores, según informa el periódico. Sin embargo, su inclusión en la serie del próximo mes ha sido calificada de grosera y de mal gusto por dos de las fuentes del periódico. Josh O'Connor, quien interpretó a un joven Príncipe Carlos de la serie The Crown en las series 3 y 4, dijo que no filmaría la infame llamada telefónica. Él dijo en una entrevista en la radio en Sirius XM en el año 2020, cuando me ofrecieron el papel, una de mis primeras preguntas fue, digo preguntas, creo que más bien fue una declaración, no voy a hacer la llamada telefónica de los tampones. Y agregó, la serie The Crown fue mi única oportunidad para que mis padres vieran algo en lo que ha actuado sin vergüenza y de ninguna manera iba a arruinar eso hablando de tampones en Netflix. Por otra parte, el actor Dominic West, quien interpreta al Príncipe Carlos en la próxima serie, dijo que ha cambiado de opinión sobre la conversación, ya que anteriormente sintió que era sordida y profundamente, profundamente vergonzosa. Él le dijo al medio Entertainment Weekly, y teniendo que representarlo, de lo que eres consciente es que la culpa no era de estas dos personas, dos amantes que estaban teniendo una conversación privada. Lo que está realmente claro ahora es cuán invasiva y repugnante fue la atención de la prensa, que lo imprimieron palabra por palabra, e incluso podías llamar a un número telefónico y escuchar la cinta real. Creo que me hizo extremadamente comprensivo hacia ellos dos y por lo que habían pasado. Agregó que la coprotagonista Olivia Williams, quien interpreta a Camila, simpatiza con la reina consorte y ambos actores quieren hacer lo correcto con la pareja. Un portavoz de Netflix le dijo a The Telegraph que The Crown siempre se ha presentado como un drama basado en hechos históricos. El vocero agregó que la serie cubrirá eventos que ya han sido ampliamente documentados por periodistas, biógrafos e historiadores. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.